Atentos, ¿vale? Ahorita no voy a poder pasar la play, porque estoy dejando directo, estoy ocupado. Ok, vamos a ver. Son 28 personas las que hay, en serio. Ok, para los que vieron el video, creo que no estuvo tan tirado, ahí dicen... Ay, salió la muerte de Santi. Uh, bajado, papá. Bajado. Uh, bajado otro. Bolita. Ahorita. 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 ¿Campiar vale? Campear vale. Je. Se vale todito, todito. Vamos a verificar. Quedan 22 personas vivas, la ventaja es que la zona es bastante amplia. Así que, está bien, está bien que esté bastante amplia la zona, ¿vale? Ahorita. 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 Vamos a verificar. Hola, Jove. A ver, ahí está el Jorge, el David, quedan 22 personas todavía, chicos. Y todavía no ha pasado ni la primera zona. No ha pasado ni la primera zona. Así que... Está bien. A Santi ya se lo bajaron. Y Santi lo invité para que pudiera especiar. Lo estoy invitando, lo estoy invitando a última hora. Yo no lo vi. Así que no lo pasé a especiar. Que... Que salva. Pero... Te invité, cabrón, pero no me salías que te habías metido, pendejo. Y no me dijiste tampoco en el chat. No sabía que estabas adentro. Porque no te miré. Por eso no te pasé. ado. Bien. ¡Ufa! Vamos a ver... Todavía no... ¿Carlos contra quién está? No sé, brother... Créeme que no sé, pero... Sí... ¡Uf! ¡Uf! ¡A la madre! Se lo ha bajado... Recuerden, por favor, no salirse... De la sala... Cuando lo maten, porque esta misma sala... Es la que les va a servir a ustedes... Para la siguiente, así que... No se vayan a salir, por favor... No se vayan a salir... No se vayan a salir... No se vayan a salir... Quedan 18 personas todavía... Ahí está el Mateo... Está casi cerca del Nico... El ABLF... Me pareció... No... No va... Puta mierda... Ahí está el Jacomen... Recuerden que son tres personas... Que tienen que quedar vivo... Los tres primeros lugares... Están disparándole una pared de hielo... Pero no sé... Si ahí está... ¡Uf! Le ha quitado una buena cantidad de vida... El Argon... Vamos a ver... Vamos a ver el Argon... Argon... Dispara Argon... Argon... Está cargando el Argon... El Argon... Se ha puesto por aquí... Vamos a ver... ¿A quién le está disparando el Argon? A ver... Quiero ver a quién me está disparando... Ahí está el Edwardito... Le está tratando de disparar... ¡Uf! Se han disparado bastante a Mateo... ¿Qué onda Askin? Falta una sala todavía... Se le ha ido la presa... Hasta al lado izquierdo... Ahí está... Ahí se le mira el pelo blanco... Se le mira el pelo blanco... Vamos a verificar... A ver si le pega un copetazo en acá... Si le llega un copetazo... Si le llega un copetazo... O le pega con la MP40... Se lo lleva... Ahí está... Se lo ha llevado... Ha matado a Elkin ahorita... Uy... Me pareció haber otro por ahí... Donde está el trono... Pero... No... Ahí está el Nomnake... Que lleva una baja... Se han bajado a Elkin... Como lo habíamos dicho... Quedan siete personas todavía... Queda el Alex... Epofer... El Supremo... El Ángel... Saudi... Que está en la zona... Pero va a bajar... Para qué va a bajar... Quiere matar... Creo que sí quiere matar... Wonka... Aquí está el Aragon... El Pisey Sean... El Jorge... El David... El Eduardo... El Nico... El Mateo... El Abel... Y el Jacob... Quedan vivo todavía... Esta ya es la segunda... No... Es la primera... Todavía queda una más... Vamos a verificar... Todavía el Nomnake... Minerva... Están ahí... Están ahí... Están ahí... Están ahí... Se ha bajado Minerva... ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo sales en el juego, Chris? Vamos a ver, todavía quedan 15 personas Han matado a dos personitas Pero ni modo, ese campeón Este bardito El que está en la galera Bueno, se puede cambiar Acuérdate, así que no No hay excusa que valga, mi nierda Recuerda que el día de mañana Vamos a estar haciendo el torneo a las 2 de la tarde Para que esté la gente Para que puedan Ahorita lo que voy a hacer es que voy a Soquear base elite Ojo, yo lo voy a mandar como regalo Creo que todavía está lo que es el regalo Así que me tienen que aceptar como Amigos para yo mandarles El regalo a ustedes Si se lo quieren mandar a una persona Tienen que decirle a esa persona Hey wey, acepta tal vato que te va a mandar un regalo Pero tiene que ser lo más rápido Que se pueda Patito, ¿cómo estás? Gracias por seguirme Ese ganó ayer también Sí, como les dije yo mismo O sea, entran Y es allá a su suerte Si ustedes llegan a ganar Allá a su suerte Si Garena les manda el premio Si no, o si no No se los mandan Allá va a ser a su suerte El pollo Vamos a ver Ahí está el pollo Ahí está el pollo Esta vez, ¿vale? Así que tranquilos Tómenlo con calma Esperemos que me están llamando ¡Suscríbete! 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 ir a la notificación de cuando yo empiezo directo y así se les hace mucho más fácil a ustedes darle like, darle like, perdón, se les hace mucho más fácil, así que para que ustedes estén atentos a eso, 2 de la tarde, hora México, hora México, que serían aquí la 1 de la tarde, a 22 personas, recuerden que de igual manera voy a estar subiendo este video, este directo a lo que es YouTube, para que ustedes lo puedan ir a ver si ustedes desean también, vale, le voy a pasar el link del video del directo del día de ayer, para que si ustedes lo quieren ver, puedan ver también, vale, este es el link del videito para que ustedes lo puedan ir a ver también, si ustedes desean, si no, no hay problema, ya casi estamos llegando, bueno, falta un buen, pero estamos llegando prácticamente los 7000 followers, falta bastante, faltan como 300, 360 más o menos, 353 para ser más exacto, vale, pero ya estamos alcanzando la meta, va, y Ya es la última, el hombre morado va, sí, ya es la última. A ver, hay gente que ha tenido suerte y le llegan las dos, pero ya ha pasado como dos veces que cuando una persona gana dos veces, no le llega. Es raro que pase esa cuestión, pero sí llega a pasar, ya se bajaron mal. Dale, Dordito, cuídate, brother, descansa. Ya mataron a Minerva, entonces, Minerva, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos, Minerva? ¿En qué estamos? ¡Ufá! Ahí está el crie que se acaba de bajar a alguien, se me la dio. Quedan 20 personas, de las 22 personas que había, han muerto nada más dos. Sí, Brian es un crie. Pero el Brian está vivo. El que se bajaron fue Ángel. Eso fue lo más triste. Eso fue lo más triste. Ya se bajaron el taco también, no mami. ¡Ay, hija de la madre! ¡Ay, hijo de la madre! Me pegó un estiror en el cuello ahorita. Ya se bajaron el taco también ahorita. El Elki. Quedan 18 personas, todavía queda bastante gente. Pero bastante, bastante, bastante gente para que se den su par de pataditas. Me mataron luego, luego, luego. ¿Habrá otra? No. Hasta el día de mañana. El día de mañana va a ser la otra. Pero quédense, porque va a haber otro sorteo de pase ahorita. Espero yo que esté en la tienda. Ojo, espero yo que esté en la tienda. Porque si no me fijé, si estaba en la tienda o no estaba en la tienda. No, no fue el Giovanni que la estaba apurando. Fue... Fue el... Ya te digo quién fue. Fue... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Jason. Bueno, fíjate. Que si se hace... Si hacemos un trato, ¿qué trato? Dime algo. ¿Qué trato? El business. El business es el business. En los business no hay amigos ni... Ni familia. Si el Jason y el que escribió el pita fue el Giovanni. Ya mataron a la 9 de Hakomet. No tenía armas. Tenía uno atrás y uno delante. Alas. Te hicieron el Changwis. Esos favores de San... Te vas a poner de rodilla, pa. No. Esos negocios no me... No me agradan. Esa arma más mala, güey. Ni que estuviéramos jugando Zelda, brother. Si fuera Zelda, ya sería diferente. Eso es наз coca. Y uno de esos... ¡1 mil! Ah, por Mine lo aceptaría. Mine... Mine y una estrella de gallina. launch... 2 alas si te gano en las 2 me dan el pase, no, yo no hago pvp, esto no es una oferta, si no hago oferta, corre, claro, venga che pa'ca, venga che pa'ca, así te voy a decir, ay, 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 ay. Yo no entiendo cómo hay gente que se tarda tanto en hacer un pinche torneo que lo hacen larguísimo pero larguísimo más días a hacer un torneo tan largo mateo moriste por luis hay gente que lleva tres cuatro horas tanto y solo son dos alas hacen tan largo el torneo vamos a hacer 5 10 salas los equipos que lleven vamos a hacerlo por puntuación yo por eso es que lo hago así sencillo los tres primeros que queden son los ganadores bueno ahorita son cuatro ahorita son cuatro ahorita pues no son tres pero son cuatro pero si me fastidia todo el tiempo me fastidia todo el tiempo y esperar a ella esperará que no nos ha sido de mi equipo salió no 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 es que el otro equipo y después sacar como hace para participar solo estando en el directo te di pero esto es la última sala mañana va a ser a las 2 de la tarde hora méxico hora colombia también 2 de la tarde lo siento a comer no tengo el sr porque sólo voy a subir a tutu así que tú tú nadie como tú tú queda 14 personas todavía y ahí va a ser el tiempo mire mañana empieza directo temprano no sé bro no tengo push ahorita entonces en la mañana no sé si haré todavía quiero jugar con pero no sé si voy a hacer porque al igual estaré siendo directo así como que ahorita mando mucho aunque ese día me entienden como para estar dando tiempo en directo entonces voy a tratar de descansar mañana y a ver voy a poner una cortina en alguna ventana que me entra toda la fucking luz para poder dormir un poquito más José Pablo segura gracias por seguir ya a partir del lunes entro en el turno de la mañana toda esta semana no sé si me van a poner las próximas semanas igual hay personas que invitan de su clan a la sala se puede depende brother depende a veces lo dejo pero a veces pregunto por eso en el chat para ver qué peces y se pasan acá porque se ve que pasa pero lo general es que no inviten a nadie a menos que esté en el chat por eso hacemos la consulta cuando gana la persona hay unos que yo sé cuáles son y quiénes son entonces por eso me pregunto yo no sé qué me asustó un gato eso es lo que puede pasar José Pablo y que te caiga encima así de la nada uff eso es horrible hay una tortuga en la pila de la casa que se la amane siempre pero siempre me asusta ok vamos a ver quedan 13 personas todavía ahí de Varela está mirando a alguien a mí no me gustan los gatos pero yo no sé por qué los gatos a mi cama no sé por qué es algo que yo no puedo no puedo explicar todavía a mí no sé qué es una serpiente no sé qué es una serpiente es que no sé mirar a la noche cuando me voy a lavar las manos y mirar la verga digo yo es una espetáfora de mierda qué lógica tiene que en gato Tom no atrapa ratones Tom y R bueno me quedé en gato ¿serviente? ¿la serpiente? ¿la segunda abreviación era serpiente o qué? ¿la serpiente? yo tampoco sé qué es pero la serpiente sí la coca ¿la UEFA? bien, nice la madre qué montón de de pared de hielo czeo ferpiente así lo dice Todos ustedes se estarán preguntando por qué no tengo la cámara puesta, son municiones infinitas. No. Por no se han preguntado por qué no tengo la cámara puesta si yo por lo general pongo que no tengo la cámara. Puso el pingüino. Ah, el pingüino. Dale, dale, dale. Uy. Uy, 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 uy. Quiero ver eso. Quiero ver eso. No, no, no pudo salir. Uy. No, le puso la pared, no lo va a poder hacer. Ahí tenía alguien al nombre, ahí está el Jorge M. ¡Uh! ¡Hala! ¡La madre! Se asustó un gato. No sé, Pablo, porque me mando mucho ánimo, entonces tengo una cara de zombie. Entonces, no, no, no. No quiero ver eso. ¡Uf, a la madre! No mames, güey. ¿Se fijaron? ¿Ah, qué le haces en el Hedgehog? ¡La vera! Sí, más o menos así, cara de culo. No me imaginan. No me regalen. ¡Yegua! Eh, una yegua parida tal. Está entancionando muchas olivosas como quieras. Entonces, por eso no puedo ponerla web, creo. aunque depende del gato porque hay gato hay gato bonito hay cosas que pasan en la vida pues hay quedan cinco personas sólo falta una personita para para ya tener lo que son los niveles de ganancias o mañana por la tarde vamos a estar haciendo la última fecha ahorita después de esto vamos a estar sorteando el pase de élite otro pase de élite espero que esté entienda por favor espero que esté entiendo ella no te ama como el gato que me asustó a la vez que quedaste traumado con ese gato ya se inició la temporada de corte yo estuve desde que salió y solo fue hasta la temporada 3 y ahora soy un gato 1 pero la primera llegué a leyenda simón bató ya se reinició la temporada de corte también junto con el pase de este pase de élite está muy bueno jorge 100% mexicano se llama ahí está el nico con sus nipers alexan y el el que ellos son los que se van a llevar un premio se me hace muy raro el que apenas me mataron se separaron soy un puto viciado sí lo sé santi eso yo ya lo sabía yo lo que no entiendo es como no no clasificaste en el mundial de corte eso lo que explico yo son viciado pero son malos jugando donde llega la leyenda antes de que termine el mes soy mal y cuando te mate ya supe que eras tonto jaja mire y si entramos a un torneo yo soy malísimo para workout brother yo soy malísimo en pc estoy más o menos pero yo soy malísimo y ahorita se me trata de que en esta última actualización se me está laggeando un poco más iba a cambiar la pc pero ya no la voy a poder cambiar por unas situaciones económicas ahí no sé la iba a cambiar pero ya no puedo ya no no puedo no puedo cambiar la tarjeta de video que voy a comprar no puedo comprar las otras partes de la tarjeta así que ya valimos tal vez más adelante pueda cambiar la pc de igual manera ahorita la tarjeta la 3080 no está y tampoco ha salido el el amd el 9 el 50 el 50 del 95 creo que es mi novia me dijo que me ama pero me recordé que no tengo o sea fue un sueño fue un mundo paralelo no paralelos verdad o sea tú me entiendes tú me entiendes tú 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 si yo 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 Gracias.